Música Es un gusto saludarlos desde parte del Consejo de Administración Saludar a todos los asociados y no asociados del Cantón de Pérez Celedón Decirles que en nuestra cooperativa el mes de mayo es un mes muy especial Principalmente para el productor, agricultor Porque en mayo es cuando empiezan las aguas y cuando empezamos nosotros con los descuentos Para ayudarle al productor Yo creo que ya hace muchos años de tener esta linda tradición de ayudarle al productor en el mes de mayo Muy importante porque yo como productor en el mes de mayo es que inicio a comprar el abono, las hierbicidas Para la caña, las hierbicidas para el café, el abono para la caña, el abono para el café En mayo también es muy importante para el ganadero Porque en mayo es cuando se vacuna el ganado Tenemos muchos descuentos en lo que son las vacunas Hay algunas marcas que están con un 10% de descuento Y eso es muy beneficioso para el pequeño y mediano productor y para el grande también Yo creo que es muy importante para el cafetalero decirle que tenemos abono con un descuento Si usted compra 10 sacos se le da uno Entonces hay una serie de ayudas al productor Y nosotros creemos que Suministros hace un gran esfuerzo para en el mes de mayo ayudarle al productor Para mí es muy importante como miembro del Consejo de Administración Recomendarle a todo el productor asociado y también no asociado Las puertas están abiertas para todo agricultor Así que los invitamos, estamos preparados para recibirlos, para atenderlos Con los brazos abiertos y dispuestos a que usted y nosotros sigamos ganando en el mes de mayo En mayo descuento Muchas gracias Chau 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 Chau